Gracias, señor presidente. Bueno, yo firmé el dictamen en minoría, también nuestro bloque ya hemos manifestado. En ningún momento nosotros estamos en contra de la prórroga de la emergencia hídrica. Y yo creo que el departamento de San Martín es el más afectado. Pero creo que acá estamos confundiendo y estamos mezclando las cosas. Estamos poniendo por un lado la prórroga de una ley que después en el articulado vemos que no es tal, que tendría que tener solamente el primer y el segundo artículo, tal cual nosotros lo hemos hecho saber en el dictamen de minoría. Y el resto de los artículos que se han agregado no tienen nada que ver con la emergencia hídrica. Incluso hay legislación al respecto y se están rigiendo por esa legislación. Si hubiésemos hecho bien las cosas, tendríamos que haber hecho la prórroga de la emergencia y el resto de los puntos se lo podría discutir, podría mandar el proyecto si es necesario o quiere el Poder Ejecutivo o que tenga iniciativa legislativa a través de cualquiera de las cámaras y aprobar. Aprobar hoy la emergencia y con el tratamiento correspondiente el resto de los puntos. En eso queremos hacer notar cuál es la diferencia y la postura, ¿no es cierto?, de quiénes vamos a votar por el dictamen de la minoría. Gracias, señor presidente.